Este aparato que ves aquí se llama una placa en L, y hoy te contaré por qué hará que tus jornadas fotográficas sean más cómodas. La placa en L es un dispositivo en aluminio que ajustas a tu cámara para fijarla a un trípode, es decir, reemplaza las zapatas de trípode como esta. Pero ¿cuál es su beneficio? El primero es que la vas a tener anclada todo el tiempo, no se la vas a quitar y por ello jamás se te va a olvidar o jamás vas a perder la zapata, porque seguro que ya te pasó, que una vez armado el trípode, te dispones a montar la cámara y… se te perdió la zapata. ¿Te suena? Bueno, la placa en L la dejas fija y ya, te olvidas para siempre de las zapáticas estas. Pero el beneficio más importante que encuentro está en que, por su forma, puedes ubicar la cámara no solo en formato horizontal, sino en vertical y esto sí que te hará la vida más fácil. Mira, con una zapata tienes que girar la rótula del trípode si quieres tomar una foto vertical. Claramente esto genera inestabilidad y mucha incomodidad a la hora de componer, especialmente con estas rótulas de bola, que con el desgaste empiezan a ceder por el peso de la cámara. Con la placa en L, el peso de la cámara queda en el centro y no estarás forzando la rótula ni poniendo la cámara en peligro. Pero además es que podrás tener una versión vertical de la misma composición horizontal que habías hecho con mayor rapidez. Y esto para quienes trabajamos fotografía de stock, puede resultar muy útil el tener dos versiones de una misma escena, en horizontal y en vertical. Las placas en L tienen el estándar Arca Swiss, así que son compatibles con la mayoría de abrazaderas de cabezas de trípode, excepto, para nuestra desgracia, con las rótulas Manfrotto. Y es que no sé por qué Manfrotto insiste en tener su propio modelo de zapata. Esto es lo que más le reprocho a esta marca italiana. Pero de resto, sabes que soy fan de los trípodes y cabezas Manfrotto. De hecho, te recomiendo ver este video de aquí, en el que te cuento cuál trípode tengo y cómo escoger el más adecuado si quieres comprar uno. Bueno, pero entonces, ¿qué hacer con rótulas que no tengan Arca Swiss? Debes comprar una abrazadera y adaptarla, algo como esto. Esta abrazadera la sujetas a la zapata del trípode, como esta de Manfrotto, y ya está. Mira cómo funciona en mi caso. Cuando vayas a comprar tu placa en L, te recomiendo que busques aquella que se adapte al contorno de tu cámara. Será mucho más práctica porque, a diferencia de las placas genéricas, que también las hay y son más baratas, estas otras placas tienen en cuenta la forma de la cámara. Se adaptan mejor, pero sobre todo, te permiten acceder a las zonas como el compartimiento de las baterías y la zona de cables de tu cámara de una manera mucho más sencilla. Ahora cuéntame en los comentarios si ya tienes este producto, ¿cómo te ha parecido? Si lo consideras así de útil, ¿qué marca compraste? Y si aún no lo tienes, déjame saber tus dudas o simplemente deja un saludo en los comentarios, porque eso ayudará al canal a seguir creciendo. Si consideras útil el video, déjame saberlo con un like y suscríbete si aún no lo has hecho y continúa viendo más videos de fotografía de mi canal. ¡Chao, chao!